En algún costado del mundo, dos personas quieren hallar Un minuto de paz, al fin coronar Con un beso ese preciado sentir, que un encuentro les ha dado a vivir Una misma sintonía de amor singular En algún costado de tu alma, puedes escuchar a tu voz Un latido fugaz, un chispazo casual Y si puedes conectar mi canción, como el colibri penetra en la flor Una misma sintonía de amor singular No podrás huir de vos, tu tiempo, tu pasión Vas buscando tu calor Conectar con todo De eso se trata amor No lo olvides por favor No lo olvides por favor En algún costado de tu alma, puedes escuchar a tu voz Un latido fugaz, un chispazo casual Y si puedes conectar mi canción, como el colibri penetra en la flor Una misma sintonía de amor singular Una misma sintonía de amor singular No podrás huir de vos, tu tiempo, tu pasión No podrás huir de vos, tu tiempo, tu pasión Vas buscando tu calor Vas buscando tu calor Conectar con todo De eso se trata amor No lo olvides por favor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hola, hola Hola. No toques a mí o ha de foto Tengo, no toques a mí o no